tengan todos muy buenos días le damos gracias a dios por un día más que nos dio y hoy estamos en martes santo y andamos con doña holguita doña holguita muy buenos días buenos días mamá geno y a todos nuestros queridos suscriptores ya en plena semana santa y andamos repartiendo a miren ustedes es un delicioso y bendecido pan verdad que diosito lindo nos permite compartir con nuestra gente y vamos a entrar a visitar a doña juanita se acuerdan ustedes de ella la señora que es muy amable mi niña hermosa y que le agradece ya mucho a diosito y a todos nosotros por lo que la venimos a visitar y ahora cuando uno le trae algo ella es tan tan linda madre vamos solo faltó el chocolate le dice buenos días disculpa se encontrará doña juanita no me conoce tan bien tiene una deuda y yo vengo solo a cobrarle a cobrar si usted no se acuerda que me debe no sabe mami no sabe ay me debe como como ciento ciento mil ay no jesús mi linda son mentiras mi mamá ya no me conoce ay no mami está bien mi muchachita usted me está usted me está dando el pelo para comer ay con eso me llevo jajaja por eso le digo usted me debe ciento 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 mil mi vida no yo pensé que ella me había conocido mi cielo por eso estaba bromeando conmigo es que mi viejo comería ya no distingo yo la gente ya no distingo ya no distingue ya no ajá te alejo ahí viene ahí viene doña holguita también holguita sí mi vida la mamita como van a estar mi mamita como amaneció usted mi alegría mi mamita mi vida mi mamita ¿ya le viene a la cabeza? sí sí y nosotras pues no no tiene la voz de nosotros mi mamita mi mamita es que la verdad cuando nos sentamos ahí sí soy mi mamita yo soy mamá geno ajá ajá esta buena mamita buena mi cielo mira chita mire 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 lo que le traigo Para que compartamos Para la Semana Santa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que Dios Le derrama la bendición Que le da su salud y sanidad Gracias mi mamá Me agacho un poquito Me agacho un poquito para que alcance Padre bendita Pascamaya Estoy muy gigante Papito lindo Bendice a mi hermana ajena Dios mío Usted se da cuenta padre Pues yo siempre le doy cuenta A usted papito lindo Que ellos son Me están ayudando Ellos son a regalar mi cocina Ellos son mis negros regalares a papito Bueno, me acuerda padre Siempre yo lo recomiendo con usted papá Pero gracias a Dios papá Que le dé su sanidad y salud Que le dé su medicina Fíjame ante su cabeza Me alegro que el vino Vaya mamita Ahora van las bendiciones Para doña Holguita Bueno Y gracias Que no tenga Ay mi vida Van a decir también Que tengo Cuantos mil y sin mil Hay mil y sin mil Papá lindo Lindo ayota Señor Bendice la padre Bendice el señor A mi hermana holguita Papayito lindo Que le rama Su bendición Su bendición Que le dé su mano Que le dé su mano Poderosa papá Que le dé su salud Y sanidad Señor Papayito lindo Que le pida papá Ay Dios Me alegra papá Tanto como ella De mi hermana Mamá Gena Así como su salir De la casa Así es su llegar Papá La acompaño Señor Papayito le recomiendo Debajo su seno En su brazo Señor Tan linda mi madre Y sabe por qué le pido La bendición de ella Porque ella es una señora Tan Tan linda ¿Verdad? Entonces es pura Su bendición Y todo lo que usted Respide fácil Muy bien Está durmiendo No viene No tenga pena mamá No tenga pena Ay Dios Mi muchachita Yo por las cajas Tengo pena Ay sí Le echaste un vistacito Así Así no Yo como salí Tuvo que Ahí está Con la tercera edad Ay Había mucha gente Tuvo que hacer cola Por ella Sí ¿Y usted? Le pasa Ay Dios Yo todavía no Yo no recibo De tercera edad Mi vida Como la verdad Pues ¿Y ella es más pequeña Que usted de edad? Ella Es más pequeña ¿Y a ella le dan A usted no? Sí Yo soy más grande Que ella Sí ¿Qué? El 30 A ella le deberían de dar El 31 de marzo Ella cumplió Sus 75 75 74 74 75 ¿Y usted cuánto va a cumplir En Juan? Ay yo voy a completar Si Dios Primero Señor Jesús Me da mi vida Primero Dios El 24 El 24 de julio El 24 de julio Va a ir a completar Los 88 88 ¿88? Mi mamá Señor Jesús Ay mi corazón Que Dios la bendiga mamá Gracias mamá 88 Si Dios permite Que llegue esa fecha Vamos a venir A bailar ¿El cuánto es abuelita? 24 de junio 24 de junio El mero día San Juan ¿Cumple sus 88 años? 88 Que el Señor me la bendiga a mí 89 Si Pues Ay Fíjese mamita Yo nomás estoy escapando Escapando Si yo no me voy a recomendar Le baja a mi padre Él es mi doctor Él es mi médico Él me está curando ¿Quién? ¿Quién? Pero ninguno Se vuelcan a mi cama Y yo Ay Así Empiezan Si mi mamá Ella es para que la cuiden Y no para estar cuidando Por eso tiene esa bendición Porque mire Por eso Porque Ella está bonita Si Por eso Que Ay ¿Qué va a hacer ella? Mira Y se queda sola Por eso estoy Le voy a ir a salud Porque me está ayudando Él me está curando Si Pero yo mi cuerpo Todo de esto Todo de esto El cuerpo Ella no aguanta Pierna Yo ya no puedo Ya no duerme Tranquila No ¿Cómo sale a caminar Solita? Solita En la noche Dice ella que La señora No la deja dormir La hermanita Y mire de día Si duerme De día Duerme Porque Yo no sé saber Yo pienso A ver que le molesta Pero mi mamá Mire pues Usted ¿Por qué no se aprovecha Aprovecha a dormir Cuando ella está Dormida De día Así me ha dicho A ver que me acuerdo Pero no me duele Me agarra Un calor Pero debería de cerrarle La puerta Para que esté segura Y usted vaya a acostarse Pero en una sombrita Recostarse Ahí en su rato Relajarse Sí Es que es mucho Ya mamá Abuelita ¿Y quién le puso Ese nylon? ¿Quién le puso Ese nylon? Ah Hola Mi sobrina Miren cómo está Dormida No Pero eso es para que No le caiga mucho sereno A usted Sí Por eso Por eso Antes Una Son mis Sobrinas Son mis sobrinas También Hija Hija de una Mi antena Mi antena Ya murió Va Es Vinieron A dejar Vinieron A poner Una sábana Aquí Y otra Aquí Sábana La pusieron Pero como vino Ya mi sobrina Ella vino A favor Bueno A hacer favor Lo desató Lo lavó Y ese también Pero como ella No viniese Y yo no Así Como ella La pus Y ya Sin grata Mujer Ay No Pues le digo Buenas Sábanas Bueno Sábana Y eso Lo rompió Sábana Y entonces Pedazo Ay Por eso Pero me enojo Mucho Con él Y sábana Entera Sábana Entera Ay Porque ella Está tópica Está rosa Mira Eso no importa A mí Ay Pero la otra Una sábana Entera Y ella Siente frío Ahorita Ella Ella Siente frío Ella Siente frío No siente frío Ella De noche Toda la noche Toda la noche Pero que Pero que Que mal Está Porque ella Duerme bien De día Y usted Sufre Mi muchachita Mi muchachita Por eso Me da mare Por eso Pues Porque usted Se le ve la Demasiado Mamita Linda Si me es culpa Que me permita Quiero salir Un ratito Voy a ir a la tienda Usted A traernos Aguas No Mam Mejor voy yo Toma usted No 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 mamita Pero la voy a ir a comprar yo Y usted nos las da Si Mi muchachita Tan linda Yo lo que quiero Y yo tenga gusto Vaya Entonces Está bien Le cuesta mucho Si Voy a ir yo a comprar Vas a ir mamajena A comprarla Mamá No tenga pena Solo nos da los vasitos Está buena pues Mi vida Está buena mamita Disculpa No tenga pena Que usted Cada vez que viene No le doy Vaya Vaya mi mamá Linda No tenga pena Vaya Ay no mamita Lina El lugar que usted Compre No mi mamá Es para usted Puede salir Ajá Ahí para que se coma Con su panito Con su panito Muchas gracias Muchas gracias Nosotros ya nos vamos La buena mamá Y se cuida mucho Gracias igualmente Mamá Linda Que pase una buena semana Sandra Gracias Que Dios la bendiga Gracias mamita Linda Gracias Que Dios le bendiga a usted También Gracias Gracias mi corazón Que Dios le bendiga a usted